Humanizar la ciencia para romper estereotipos En Perform hemos implementado este proceso participativo dividiéndolo en distintos talleres. En distintos talleres donde actúan nuestros cuatro actores clave, ya sabéis, estudiantes, profesores, investigadores noveles y comunicadores científicos. En el primer taller, los investigadores noveles nos expondrán y nos ejemplificarán a través de sus propios proyectos de investigación cuáles son los retos a los que se enfrenta la ciencia, retos como el cambio climático, el transporte sostenible o la cura de enfermedades. Esto servirá a los estudiantes para que escojan el tema del cual van a hacer esa pieza teatralizada sobre ciencia. En el taller número 2 exploraremos el método artístico y a través del método artístico veremos cómo los propios proyectos de los investigadores siguen un método científico riguroso. En el taller número 3 nos sentaremos, recogeremos todos esos conocimientos y comenzaremos con la escritura de nuestro guión de la pieza teatral. En el taller número 4 exploraremos el pensamiento crítico, tan fundamental para encontrar información veraz en Internet, porque ya sabemos, los estudiantes de secundaria buscan la información sobre todo en Internet, por eso es fundamental que les demos herramientas para saber diferenciar cuál es una información de la que se pueden fiar y una información de la que no se pueden fiar. En el taller número 5, y a través de procesos artísticos, exploraremos todas esas diferencias de género que se encuentran también en muchas ramas de la ciencia. Y ya en el taller número 6 volveremos a recoger todo lo que hemos aprendido de pensamiento crítico y todo lo que hemos aprendido de género para incorporarlo en el guión de nuestra pieza teatral.